Y vamos a recibir a Enrique Santiago, que es secretario general del PC y es portavoz parlamentario de Izquierda Unida. Señor Santiago, ¿qué tal está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Gracias de verdad por atendernos. Bueno, le pregunto por la actualidad más inmediata, ¿qué opina que el número dos de la lista por Madrid, por sumar, sea ocupada por un independiente, el embajador de España ante Naciones Unidas? Gracias. En concreto, Agustín Santos ha sido un excelente embajador español en Naciones Unidas. Se ha caracterizado por ser uno de los diplomáticos españoles que en estos años más ha ayudado a la administración española, a los distintos ministerios en cualquier tarea que han tenido que realizar en Naciones Unidas. Y yo lo digo en primera persona porque, como secretario de Estado, que he sido en el gobierno de Pedro Sánchez, en el Ministerio de Derechos Sociales, también hemos tenido que trabajar con él y la verdad es que había una gran diferencia entre su predisposición y la que podían tener otros diplomáticos. Agustín es un hombre progresista, ha sido un luchador antifranquista cuando era estudiante y creo que es un perfil que muestra claramente la decisión de Yolanda Díaz de gobernar España. Creo que acredita que no hay límites ni hay ministerios que estén fuera del alcance de sumar y creo que también demuestra la amplitud del espacio político que pretende cubrir sumar porque Agustín Santos no es precisamente una persona que se pueda decir radical ni nada por el estilo. Señor Santiago, ¿qué importancia concede usted al acuerdo de integración en la coalición sumar? Es decir, ¿ante qué tipo de noticia estamos en la izquierda española cuando el viernes escuchamos que se constituía esa plataforma, esa coalición de partidos de Yolanda Díaz? Bueno, yo creo que es una grandísima noticia. Nunca ha habido en la historia reciente de nuestro país una alianza de 15 fuerzas políticas de izquierdas, ecologistas, progresistas, con una voluntad de construir un proyecto político conjuntamente y con una voluntad sobre todo de parar el avance de la ola reaccionaria, de la ola conservadora que va a poner en peligro los grandes avances sociales, laborales y en igualdad que hemos conseguido con este gobierno. Las negociaciones obviamente han sido negociaciones complejas como corresponde a un acuerdo con estas características, ya digo, inédito en la historia de nuestro país y creo que esto nos pone en unas excelentes condiciones. No es condición sine qua non, pero no es suficiente simplemente construir un acuerdo. Ahora hay que construir un programa, ahora hay que hacer que las propuestas lleguen a la sociedad y ahora tenemos que continuar movilizando, ilusionando a nuestro posible electorado que creo que cada vez es más amplio, como es amplio el acuerdo que hemos cerrado. ¿Quién tiene que construir ese programa? ¿Cómo se va a construir un programa entre 15 fuerzas? Hay un material de partida muy importante, ya trabajado, que es las elaboraciones que han venido haciendo los distintos grupos sectoriales de elaboración temáticos de SUMAR. SUMAR ha sido un proceso que ha ido extendiéndose territorialmente por nuestro país, por toda España y a la vez poniendo en marcha grupos de debate y de construcción de propuestas sobre las distintas problemáticas y las distintas necesidades de la sociedad española, desde atención a servicios públicos, la economía, el funcionamiento de la justicia, las relaciones internacionales, las políticas de igualdad, las relaciones laborales. Hay muchísimos materiales. Es una gran base de partida y ahora lo que tenemos que hacer es ir elaborando, procesando esos materiales con las propuestas de los partidos que forman parte de SUMAR, de forma que se construya un programa que no es igual al proyecto de país que ha construido SUMAR en estas elaboraciones. Un programa electoral es algo menos ambicioso, con medidas posibles para realizar en los próximos cuatro años desde el Gobierno de España, donde sin duda vamos a estar. Tenemos ya una experiencia del programa de gobierno que acordamos en el gobierno de coalición. Podemos evaluar perfectamente qué medidas se han alcanzado y cuáles no. Eso también es un punto de partida. Todas las medidas importantes que había en el acuerdo programático del gobierno de coalición, que desgraciadamente no han podido alcanzarse, no son tantas, porque la verdad es que el acuerdo programático se ha cumplido en un porcentaje muy elevado. Este gobierno ha legislado muchísimo con el soporte de los socios parlamentarios y por eso hemos avanzado mucho en derechos. Entonces, bueno, pues tenemos fácil poder ahora realizar esa nueva fase, ese nuevo programa que continúe esa tarea y mejore ampliando aún más derechos. Si uno mira la trayectoria, bueno, por los últimos años, a la izquierda del Partido Socialista hemos visto mucha conflictividad. ¿Esto se va a acabar ahora mismo? ¿Esto que piden muchos votantes? ¿Cree usted que se va a acabar con SUMAR, con la llegada de SUMAR? Yo creo que ya se ha concluido. Es decir, conflictividad en momentos de elaboración de acuerdos electorales. Bueno, no sé si el término adecuado es conflictividad. En todo caso, distintos puntos de vista, obviamente, distintos criterios. Eso es lógico en organizaciones democráticas. Y en Podemos ha habido una escisión, ¿no? Nos hemos encontrado como Podemos y SUMAR no se han entendido en muchas circunscripciones. Es decir, a la izquierda del Partido Socialista ha habido muchas tensiones. ¿Cree usted que Yolanda Díaz va a poder ahormar, canalizar esas distintas posiciones para acabar con esa conflictividad? Insisto que no es una hipótesis, es una realidad. Ya hemos cerrado un acuerdo de 15 fuerzas políticas, donde está también Podemos, la fuerza política que usted ha mencionado, otras 14 fuerzas políticas. Incluso yo aventuro que si hubiéramos tenido algo más de tiempo, podría haber entrado alguna fuerza política más, que me consta que tienen voluntad de trabajar y que van a seguir trabajando con SUMAR. ¿En cuál está pensando, señor Santiago? No, pues hombre, en concreto, mire, en Canarias, una fuerza insular, si se puede, estoy pensando en esa fuerza política, que nos consta que tenían interés en haber participado en la coalición, que su voluntad además es, aunque no hayan podido finalmente firmar la coalición, por falta de tiempo, van a trabajar en el proyecto político, es decir, agrupando más fuerzas. Y eso es un caso que yo conozco porque lo he conocido directamente y hemos intentado, pero bueno, había poco tiempo que en el último momento pudieran añadirse. Yo estoy seguro que en otros territorios también va a pasar igual. Creo que ese primer paso, por eso digo, no es una hipótesis. No estoy aventurando. Ya ha ocurrido, ya hemos superado un punto previo en el que no se podía trabajar conjuntamente. Ya estamos trabajando conjuntamente en esa alianza de 15 fuerzas políticas y obviamente, bueno, pues como le decía, entre fuerzas democráticas, claro, cuando no hay una apisonadora, como pasa en otros partidos, donde ni se discute ni se debate, sino que acuerda un Senedrini. A partir de ahí todo el mundo acata. No es nuestro caso. En nuestro caso, pues lo que nos corresponde ahora es continuar debatiendo y acordando los próximos pasos a dar. Si es verdad que lo que hace falta es que lo interno, los debates internos, enriquecedores, plurales, queden en lo interno y no se conviertan en el mensaje que hay que mandar a la sociedad, claro. Y en eso es lo que estamos trabajando y, de hecho, en eso hemos trabajado muchas de las fuerzas políticas que forman parte de esta alianza tan amplia que no solamente tiene fuerzas políticas, que también tiene un componente muy importante de personas, de ciudadanía, de vinculación a movimientos sociales organizados, a estructuras sindicales, es decir, de representación de la sociedad civil organizada. Me decía, estamos trabajando muchas de las fuerzas políticas y saben que hay una fuerza que no está de acuerdo con las listas. ¿Todos en esta campaña electoral cree usted que van a remar, incluidos aquellos que no están de acuerdo con cómo han quedado las listas? Mire, le aseguro que todas las fuerzas políticas que forman parte del proyecto SUMAR les gustaría haber tenido más y mejor representación en las listas. Y lo digo también por lo que le toca a Izquierda Unida. O sea, nosotros creemos que podíamos haber tenido mejor representación, pero también entendemos que cuando se acuerda entre 15 fuerzas políticas, pues obviamente cada fuerza entiende que ella es la que tiene más peso, ella es la que tiene que tener más prevalencia. Y en una negociación de estas características nunca todos y todas salen contentos al 100% ni con sus objetivos cumplidos al 100%. En ese sentido yo tampoco le daría mayor trascendencia porque lo importante es que incluso esas fuerzas políticas que han mostrado, pues que no les gustaba a lo mejor cómo habían quedado en el acuerdo, que no es solamente Podemos, lo importante no es eso, es que han expresado su voluntad, han entendido que es un importante acuerdo, que probablemente no se podía alcanzar un acuerdo mejor y han firmado. Y eso es lo más importante. Señor Santiago, ¿va a estar en las listas usted? Pues mire, yo la verdad yo llevo militando desde hace 40 años. Yo la militancia política siempre la he combinado con mi carrera profesional, con mis estudios, con mi carrera laboral, como jurista, como defensor de derechos humanos. Yo solo he desempeñado cargos públicos en esta última legislatura, llevo 40 años haciendo actividad política y la verdad es que no me han preocupado nunca los cargos públicos. A mí lo que me preocupan son los derechos de los trabajadores, los derechos humanos. Yo iré en el puesto que entienda conveniente mi partido que debo ir o que no debo ir. Y en nuestro partido el debate es colectivo y si desde luego en ese debate se entiende que hay otras opciones en estos momentos mejor, pues así se hará. Quiero decir que no es algo que me estrese lo más mínimo. Bueno, usted representa a Izquierda Unida, pero también es secretario general de una fuerza que ya cumple más de 100 años. ¿Cree usted que esta coalición, esta formación de Sumar, es un giro más en la izquierda tras el 15M? ¿Es la evolución natural? ¿Qué grado de calado tiene para la historia política de este país, en su opinión? Creo que estamos ante una posibilidad real de convergencia de fuerzas de izquierda, de fuerzas progresistas, de fuerzas ecologistas, del ecosocialismo, que nos permite convertirnos al menos en la principal fuerza de la izquierda en nuestro país. Y para eso es obvio que hemos acordado entre fuerzas que tenemos visiones del mundo que no son iguales, pero que nos unen en cuestiones fundamentales. Garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, garantizar los derechos del planeta y la sostenibilidad del planeta, porque no tenemos otro, y garantizar los derechos humanos y extenderlos. Esos tres ejes son un programa en el que el Partido Comunista de España, en el que Izquierda Unida, se siente realmente muy a gusto. Y es verdad que en otras cuestiones, pues entre 15 fuerzas, imagínese, hay puntos de vista diferentes, de relaciones internacionales, de asuntos económicos, bien, correcto, ¿no? Como nos queda mucho que trabajar, pues obviamente cada problema y cada desencuentro en su momento. Y tenemos suficientes acuerdos y objetivos muy cercanos para mejorar las condiciones de vida de la gente para ejecutar en los próximos cuatro años. ¿Es un acuerdo de mínimos o es un acuerdo de máximos? Es decir, ¿comparten un modelo de país o comparten algunos elementos esenciales para luego debatir sobre un modelo de país? No, no, eso le digo bien. Evidentemente compartimos un modelo de país, que es lo que le estoy diciendo, ¿no? Es la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ampliarlos, una transición fundamental en este momento energética e industrial para fortalecer la soberanía de nuestro país, unos modelos productivos que nos permitan no continuar contaminando, no continuar haciendo emisiones de CO2 y preservar el planeta para nuestros hijos y nuestras hijas, porque a este ritmo el planeta se está agotando. Hemos llegado a los ocho umbrales críticos de sostenibilidad del planeta. Eso lo han acreditado los científicos hace apenas dos semanas, ¿no? Y garantizar, bueno, pues la obligación que tiene la comunidad internacional, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de cumplir esa gran carta de derechos que se dotó de ya la humanidad, tras derrotar al régimen más criminal que ha existido, el fascismo y el nazismo, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ese gran pacto, tenemos que ir ampliándolo y hay muchas cosas por hacer. Ya saben ustedes, durante los años anteriores, con gobiernos de la derecha, cómo se han solventado las crisis, recortando derechos a los trabajadores. Yo creo que todos los pensionistas se acuerdan de esos cuatro años en los que sus pensiones crecían un 0,25%, menos de lo que costaba la carta que les enviaba el Gobierno del Partido Popular para decirles cuánto les iban a subir el salario, frente al ocho y medio que se ha subido este año, ¿no? Las derechas recortaron el seguro de desempleo, los servicios públicos, nosotros hemos subido el salario mínimo el 47%, hemos reducido la precariedad laboral, es decir, trabajamos en cosas concretas, tangibles y materiales que creo que todo el mundo en este país sabe reconocer, ¿no? Por eso ese es nuestro gran acuerdo, ese es nuestro gran capital conjunto de propuestas de trabajo y, francamente, estamos más que cohesionados en la necesidad de avanzar en todas esas medidas que son muy difíciles de hacer porque hay, desgraciadamente, muchos intereses de sectores privilegiados que nunca están dispuestos a garantizar la extensión de los derechos de los demás que solamente piensan en sus propios derechos, ¿no? Ese es nuestro gran programa ahora mismo, ¿no? Lo mejor para las mayorías de este país, para las familias de este país, para los trabajadores y trabajadoras y, claro, que tenemos gran cohesión y gran unidad en torno a eso. Enrique Santiago, secretario general del PCS, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, le agradezco que se haya sumado al análisis en esta mañana de lunes del 12 de junio. Gracias de verdad. Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer estar con la radio pública.